La muerte, por desgracia, es tan esencial como la vida para la Tierra. Despedirse de un compañero canino es una de las tareas más difíciles que se pueden imaginar. Por ello, hay que estar preparado. Por desgracia, nada en esta vida es permanente. La materia viva se degrada. Pues uno de los requisitos para considerar que algo está vivo es la pérdida de facultades y la muerte fisiológica que se alcanza con el tiempo. Si no los conoces, hoy te traeremos algunos signos que indican que tu perro va a morir. No olvides que ante las señales que te mostraremos a continuación, será imprescindible acudir al veterinario, ya sea para recibir un diagnóstico, consejos sobre cuidados o bien ayuda por parte del profesional, si es que el animal lo requiere. Si quieres saber cuáles son los síntomas que hacen los perros cuando están a punto de morir, quédate hasta el final del video. Hoy te lo enseñamos. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos videos. Sin más que decir, ¡vamos a ello! En el caso de los perros, la mayoría mueren por causas naturales, a pesar de que su hora llegue antes de lo esperado por un cáncer o una enfermedad autoinmune. Sin más dilación, te mostramos los signos que indican que un perro va a fallecer pronto. Número 1. No quiere salir a pasear. La disminución de la actividad física normal del perro y el mostrarse reacio a mantener sus rutinas puede indicarnos que un perro está cerca de su muerte. Esto no significa, ni mucho menos, que siempre que un perro no quiera salir a la calle a jugar con nosotros, vaya a fallecer. Debes tener en cuenta que este cambio de comportamiento puede ser también un síntoma de una enfermedad no terminal, que hace que nuestro peludo se sienta más débil y sin ganas de caminar. Comprueba si esta señal viene acompañada de otras y lleva al perro a la consulta de un profesional si continúa apático. Esto tiene especial relación con el desinterés y el letargo prolongado. Un can duerme de media unas 12 o 14 horas al día, así que no es raro verlo descansando durante mucho rato. De todas formas, si el animal no responde a los estímulos que antes le hacían brincar de alegría, puede que algo esté yendo realmente mal a nivel fisiológico. Otro indicativo claro de deseo cercano es que el perro descanse en un sitio donde antes no lo hacía. Número 2. No come ni bebe agua. Que un perro pierda el apetito nos indica que algo ocurre. Si rechaza el pienso o sus comidas favoritas, empieza a sospechar, especialmente si tampoco bebe agua. A consecuencia de ello, el perro podrá mostrar signos de deshidratación y vomitar bilis. De no poner remedio a esta situación, sus órganos pueden comenzar a fallar y el perro mostrará signos de dolor. La pérdida del apetito en perro suele deberse a ansiedad, depresión, estrés por separación y algunas enfermedades. Esta anorexia puede ser parcial o total, lo que determina en gran medida la gravedad del cuadro clínico. Una falta de ganas de comer prolongada en el tiempo puede ser señal de un fallo multiorgánico en el animal, que puede desembocar en muerte. Número 3. Su comportamiento no es normal. Cuando un perro está muy enfermo o a punto de morir, su comportamiento no es el de siempre. Puede mostrar algunos problemas de conducta relacionados con su estado de ánimo, expresiones de miedo, mayor agresividad o movimientos anormales. Además, estos cambios pueden venir acompañados de síntomas como vómitos, diarrea o incontinencia urinaria. Cuando esto ocurre, está claro que nuestro amigo necesita atención veterinaria urgente. La incontinencia urinaria en perros ancianos es muy común y puede deberse a muchos factores. Con el tiempo, los músculos que rodean el sistema urinario del animal se debilitan y su control nervioso sobre ciertas partes del cuerpo puede disminuir. Así, es normal que misione fuera de sus paseos o en lugares donde antes no lo hacía. La incontinencia no es en sí misma un signo clínico de que un perro va a morir. De todas formas, si esta aparece de forma súbita con algunos de los síntomas ya citados, puede evidenciar que al can no le queda mucho tiempo de vida. Número 4. Frecuencias de su respiración y tensión alteradas. Finalmente, también debemos preocuparnos cuando un perro comienza a jadear en exceso, a mostrar signos de deshidratación severa o a tener fiebre. Para que tengas una referencia, unas constantes vitales normales en un perro sano serían una temperatura corporal entre 38 y 39 grados centígrados, entre 90 y 140 latidos por minuto en perros pequeños en reposo, de 70 a 110 en perros medianos y de 60 a 90 en grandes. De 10 a 30 respiraciones por minuto. Unas constantes vitales alteradas también pueden deberse a una crisis tratable, por lo que el tiempo de estos casos es oro. Debemos acudir cuanto antes con un especialista para que pueda examinar a nuestro perro. Si unido a todo ello ves que este permanece aletargado en un rincón de la casa sin apenas moverse, la muerte podría rondar muy cerca. Aunado a esto, un color blanquecino o gris en las encías de un perro es uno de los signos de enfermedad grave, lo que significa que si no se atiende pronto puede llegar a morir. Por la razón que sea, no está llegando la sangre correctamente a los órganos, hecho que se evidencia en el tejido bucal del animal. Algunas de las causas comunes de ellos son la anemia, hemorragias internas, presión arterial baja y otras patologías. Cuando el sistema nervioso del animal falla, este puede tener problemas para levantarse. Se dará golpes contra las paredes y se moverá de forma descoordinada. Esto puede ser indicativo de una patología grave. Número 5. Intenta huir o busca un lugar tranquilo. Son muchos de los perros que cuando saben que su momento está cerca, se alejan de la manada para intentar morir en solitario. Es algo instintivo que le viene al perro de sus orígenes, el lobo. También es posible que aunque no intente huir, busque algún lugar cómodo pero algo apartado en el hogar, donde puede dar sus últimos respiros. Si esto ocurre, no le regañes, simplemente acompáñale y pasa con él sus últimos momentos, acariciándolo y queriéndolo. Por otra parte, podría suceder lo contrario. Tu mascota puede tornarse irritable. Los canes no dejan de ser animales y por ello, en sus últimos momentos de vida puede que el instinto tome el control. Si un perro presenta alguno de los síntomas ya citados y no deja que se acerquen a él, puede ser porque sienta que su vida se ve amenazada y no quiera que nadie le haga daño en sus últimos momentos. Nuestras recomendaciones son las siguientes. Vigilar las costumbres de tu mascota a la hora de comer. Si rechaza la comida, mantente alerta. Vigilar los movimientos del perro. Presta atención a su forma de caminar y la coordinación de sus movimientos. Mantenerse alerta de su respiración. Es un signo muy notorio. El ritmo de su respiración o su dificultad es un aviso de problemas. En caso de detectar estos signos, comunicarse con el veterinario. ¿Qué hacer si un perro está muriendo? Al tener sospechas y muestras de todos o ciertos síntomas mencionados, es prudente consultar al veterinario. Es el veterinario un apoyo en esa situación y se puede considerar la eutanasia para aliviar el dolor de la mascota. El veterinario asesorará acerca de las condiciones a prestar para la mayor comodidad de tu perro. Él indicará qué debes hacer y cómo debes actuar para asistirlo en su partida. Él explicará los pasos a seguir. No se debe perder la esperanza. Aunque se tengan las señales indicadas, siempre hay posibilidades de proteger la vida de tu perro. Se puede acudir de inmediato al veterinario para conocer el estado de tu can y saber de las posibles acciones. ¿Qué hacer si un perro se ha muerto? La muerte de un perro es uno de los momentos más tristes y dolorosos para cualquier propietario. Se debe decidir qué hacer con el cuerpo del animal. Si el perro ha fallecido en la consulta veterinaria, probablemente el especialista te sugiera incinerar el cuerpo del can, ya sea en privado o junto a otros cuerpos de perros fallecidos. Si el perro fallecido en casa, puedes llamar a tu veterinario para seguir este mismo proceso, pero también puedes ponerte en contacto con una funeraria de animales, generalmente una opción más económica. Y tú dime, ¿tu mascota ha tenido alguno de estos síntomas? ¿Cuál ha sido tu experiencia con ellos? Cuéntanos en los comentarios, así podrás aconsejar también a más usuarios. Esto es todo por hoy, si te ha gustado recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestras novedades. ¡Hasta la próxima!